Hola, muy buenas, soy TheKairobi, estamos en la novena parte del Borderlands de Pre-Sequel Quería ir antes de empezar a grabar, quería, estoy en la ciudad principal y quería ir a mejorar el personaje quería comprarle algunas cosas de estas del mercado negro pero no he podido porque de camino justo al mercado negro está la misión en la que continúa la historia por la que vamos, y justo se me ha puesto a hablar el Jack, así que por eso justo estoy aquí en el pausa y pues nada, a ver ahora cuando me termine de hablar, a ver si puedo ir un momento al mercado y continuamos con la historia del juego si tiene información no quiero oírsela entre borbotones de sangre, su dicción ya es horrible en su estado normal un plan excelente, pero no olvides que el Alcaldif ha desconectado el ascensor de algún modo hombre, estupendo tengo grabado al Alcaldif diciendo guarrerías a Sirena, el ligue favorito del robot de aduanas no, eso no funcionaría quizá podríamos hacerle chantaje al Alcaldif con esa grabación guarra que tenemos de él con la robobensa ajá, vamos a buscar a ese claptrap de aduanas que pronto estará indignado ten esa grabación a mano, Mox encuentra a custom, vale, bueno, claptrap aquel, vale pero antes, a ver si me dejan ir en un momentito, creo que era aquí debajo, o si, era allí a ver si me dejan es este, ¿no? sí, sí, es este, pero espera, espera bueno, un momento ¿cómo has interrumpido a un agente en el desempeño de su deber? esto, pedimos a tramitar una queja tu magnífico Alcaldif ha estado infringiendo la ley tenemos pruebas ¿infrigiendo la ley? ¿por qué no me lo cuentas todo? gracias por tu interés, ciudadano puedes estar seguro de que se tomará nota larga vida al Alcaldif Mox, adelante tú sí que sabes escuchar los problemas de un tío hay que reconocerlo seguro que no te puedo contratar para servicios más físicos soy un volcán de estrés en estos momentos y me vendría bien el ¿eh? alivio sabes que los robots Geisha no están programados para eso vaya tela ¿en serio? soy tu Alcaldif harías un servicio público a Concordia te compensaría muy bien ahora mismo estoy forrado con dinero de Dal ¿el Alcaldif conectando interfaz con Sirina? ¿no? me siento muy tranquilo y según mis registros el Alcaldif ni siquiera tiene la documentación apropiada para participar en esas actividades ¿cómo? porque Sirina es moralmente justificable genial estoy contigo tío se dice que tiene otra cita con Sirina ahora mismo ¿qué? eso no puede que pareciera a ver, a ver un momento un momento porque si no se ha hecho pasar por mí alguien que habla como yo agradezco que respetéis mi intimidad en estos tiempos difíciles gracias, muchas gracias este tipo arruina mis reguladores de veracidad este tipo está cagado sin un permiso de confraternización interorgánica voy a convertir su vida en un infierno vale venga vámonos ya habéis visto he comprado varias mejoras he comprado pues para tener más munición he comprado la de la mochila he comprado varias cosas pero es que si no las compro ya no lo voy a poder porque me hacen irme así que venga vamos ahora ya sí está bien está bien porque no sé es muy gracioso ¿sabes? ponen la geisa como si fuera una geisa luego también aparte ha dicho que no podía hacer esas actividades no sé ha estado muy bien vamos clap trap no nos decepciones se quita el sudor representa hostia es que es gracioso hasta en cualquier tontería zona nueva parece ser oficina del alcaldiz pero será pequeñita ¿no? esta zona o a lo mejor no bueno claro el alcaldiz tiene una pedazo de oficina se supone ¿no? sí no encontraré mejores artículos pero ¿sabes qué pasa? no tengo un duro para comprártelos coño nada 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 no hay tienda eh pero ¿por qué? ahora macho no entiendo por qué no le estoy agarrando eh a ver Jack que te ayude un poquito vamos Jack corre Jack a ver hostia hostia tiene un ataque hostia que guapo el ataque del Jack yo también quiero algo así macho dios dios que que pasada hola puto Jack oh como mola ¿no? vaya pedazos de ataques que tiene macho ven aquí ven ven aquí ven que bueno se empieza a reír el claptrap vale a ver a la oxígeno joder ¿no paran de salir o qué? derrota a los guardianes vale vale de momento no no para hostia de verdad madre mía madre mía el puto Jack que los destroza estoy aquí me he ido del edificio es lo que he hecho me he ido si seguro seguro que te has ido segurísimo voy volando a tu lado a ver a ver que tenemos por aquí rápidamente oh aquí hay un panel de misiones parece ser así que puede ser que más adelante me den aquí misiones vale a ver un escudito joder sigo yendo bastante avance o sea ahora mismo voy bastante oh oh un arma azul chico no es la hostia pero me la voy a llevar porque además este idore es como como la que tengo yo es más vamos a probarla en un momentito la cojo me quito esta y me pongo la que me acaban de dar y así ya tengo esta también ya os digo este idore y es de estas es de las que se tiran también venga vamos vamos ya empiezo a ir bien ya empiezo a ir bien equipado no recibo órdenes de civiles si le pardo como ya iba a hacer esto de todos modos no te puedes hablar lo ya aquí la verdad es que no trabajo para sal me dorme jajaja haxtel temer que vas arrestado por violar el código ético delfis número 3110 que prohíbe la interacción sin permiso entre oh dios mío me has robado la novia saco de carne abre abre esta puerta jajaja está molando esta misión claro que sí todos ganamos fantástico vamos allá todos ganamos dice claro porque este ya no habla más y encima hemos podido llegar aquí ya aquí no me habías dicho que estabas en la ciudad sonaba mejor en mi cabeza jajaja he rastreado la señal que inutilizó nuestros sistemas en elios y sabes que venía de aquí de tu despacho señal señal ya me obligó a hacerlo ¿de dónde llego? y por favor miénteme la verdad quiero que me mientas jajaja no lo sé ¿qué me vas a hacer? nada me estaba quedando contigo y ahora largo de aquí creo que hay una manera de volver a helios ya decía yo dios 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 ya decía yo que lo veías tú muy raro jajaja te iba a dejar vivir cabrón idiota pero ¿qué te pasa? jajaja esto ha sido ha molado ahora eres tú el alcalde ¿no? ¿por dónde Ica? ah sí mi increíble plan maestro para llevar la lucha a helios se requiere un ejército así que haremos uno ve a ver a springs te lo explicaré de camino yo me quedo aquí quiero examinar las cosas del alcaldía vamos a hacer un puñetero ejército de robots diablos sí la lista de la compra es fácil algunos buenos chasis de combate y la mejor IA militar para dirigirlos se dice que springs nos puede pasar esa IA oye Mox ¿sabes dónde puedo construir robots cañeros? como un láser gigante va a matar bueno a todo el mundo sé quiénes estarán dispuestos a buscar algunos por ahí deja que hable con ellos y te digo me parece bien a prisa gente tenemos un mundo que salvar ¿qué te pareció Jack cuando lo conociste Lil? teniendo en cuenta que fue el tío por el que te dejó Moxie no me gustó ¿no te gusta nadie? me gusta Bri ¡toma! ¡mierda! ¡oh! ¡oyela! no veas si tiene habilidades macho le he dado sin querer ¿eh? madre esta tonta que no sabría ni pensar un buen final para este chiste de tu madre y encima te matas y te dice esto el cabrón vaya tela craft trap tío craft trap me cago en tu calavera craft trap me cago en tu calavera hostia puta gente ha sido muy bueno me enseñan una nueva habilidad que me la he puesto sin querer y exploto y muero venga ya loco porque le ha dado al botón sin querer ya os digo hostia puta vaya tela vaya tela ahora mola mola joder parte 9 y aún estamos viendo nuevas habilidades del craft trap aunque no sé está así un poco raro porque esta no la había sacado todavía a ver al ascensor supongo que llega esta springs allá que voy springs que está par ah el puto rayo me recuerda muchísimo si habéis jugado al borderlands 2 me recuerda muchísimo a la tina la chiquitina no sé por qué la springs esta me recuerda a ella regresa a concordia y enfrentate al alcaldiff tres palabras ejército de robots dos más diablo si como va por fin tengo todos mis trastos aquí si os da la bienvenida a todos al emporio de cosas springs había una e pero se cayó moxi dijo que buscabas una ia militar lo siento pero lo mejor que puedes hacer es ir a ver a un colega mío un mocoso llamado piquel que vive en ultratierra es casi imposible llegar a él pero puedo ayudarte coge este demodulador oh que es esto inteligencia altera cosas como por ejemplo interceptores mecanismos de cierre digitales y huevos y ahora enviaré a tu eco las coordenadas de un antiguo taller de la DAL ponte en marcha te lo explico de camino oh me parece interesante mujer pero no vamos a avanzar no vamos a avanzar tanto en la historia porque si no se me va ya sabéis no me va a merecer la pena luego coger las cosas así que vamos a coger mis secundarias mi picadora easy ha muerto y tengo que gorronear piezas de repuesto las piezas de picadoras no crecen en los árboles pero por suerte sé de la existencia de dos picadoras de carroñeros que podrías ehem investigar no te preocupes ambas son robadas no es que estés robando agencia honesta la primera está en la parte trasera de un buggy envío las coordenadas a tu eco vámonos de compras vámonos uh pues está todo aquí al lado ¿no? vamos a hacerla iba a ir a por la otra pero vamos a hacer esta espera crear equipamiento útil armas escudos lo que quieras son la mar de rentables a ver a ver a ver porque aquí marca como si hubiese una que estará aquí no imagino no a ver ah no vale porque me puedo ir por diferentes zonas vale no no ya decía yo que era muy raro que estuviese aquí vale pues vamos a coger la otra que tengo aquí también y nos vamos a hacerlas que además esta es de nivel 11 que ya me ponía que era difícil así que bien uoh alejo ser hombre bueno ser amable pero oler aliento de Thor tener trabajo interés si yo tener problemón refrigerador médico romperse órganos muestras de tejido cena todo descongelarse pronto yo necesitar hielo especial para mantener cosas frías mucho tiempo tú traer hielo especial del lugar especial y yo pagarte ¿sí? ¿me pagarás con algo especial? es el trabajo de mis sueños y ser bueno tú coger taladro ahora oh taladro yo te traigo el hielo lina no te preocupes con esta nueva arma algo haremos a ver vamos a coger un poquito de dinerito nunca está mal porque como veis estos cofres ya los abrí pero cada vez que vuelves a entrar y vuelves a salir de la zona o del juego vuelven a estar los cofres y puedes volverlos a coger o sea que va muy bien va muy bien porque así vas haciendo dinerito vale pues aquí ya no tengo ninguna más que coger así que vamos a ir directos a hacer pues esta misma la que me han dado ahora del hielo a ver que tal aló super claptrap tengo que en verdad usar el poder este nunca lo uso y seguro que seguro que parte bastante la pana el poder este y nunca nunca lo uso realmente nunca lo pruebo buf buf se nota ya estamos empezando a avanzar pero te puedo ayudar con un mantarraya una antigua tecnología de DAL no parece en gran cosa pero Moxi retocó el diseño y ahora saltan como un Skag escaldado el problema es que no es fácil poner las cachocarnes encima de uno pero resulta que bueno di con este de modulador se supone que activa la digitalización en ese antiguo taller de la DAL al que te envío cuando actives uno ahí lo arreglaré para que todos los tumbadores lunares lo reciban vale mujer pero primero vamos a hacer otra cosa y si si como iba diciendo se nota que estamos empezando a avanzar porque ya habéis visto ahora ya me han dado no una no sino varias misiones secundarias a la vez vale ya lo he visto por aquí hostia ¿se ha sido eso? ¿se ha sido ese del buggy? no lo sé la vez dios dios ¿qué es eso? creo que si que es el del buggy porque si si míralo buggy picadora ven aquí muere cabrón no te preocupes busca un enlace desensamblador entre los restos debería de haber alguno son unas piezas muy resistentes espérate espérate ¿qué era esta? dale coge las dos piezas de la picadora a ver a mira es eso es eso lo voy a coger ya vale vale o sea que estamos haciendo las dos a la vez lo voy a coger ya y así luego no tengo que volver no te preocupes la segunda picadora está en un campamento de bandidos montado en la vieja estación de tren lo dirigen unos carroñeros salvajes llamados los canis los canis si vas a mí diles que necesito unas piezas de repuesto y ellos te dirán oh claro lo que quieras colega es broma estoy actualizando tu eco esa ha sido muy buena esa ha sido muy buena objetivo opcional esta misión tiene ahora un objetivo opcional se indican en color azul en tu interfaz completos objetivos opcionales para proporcionar dinero adicional pero no son necesarios bueno pero da igual yo lo sabré si me dan de esto a ver si consigo averiguar como llegar aquí a la misión esta que estoy intentando hacer porque como estáis viendo vale claro es por aquí es metiéndome por aquí llevo un ratito dando vueltas y no llego pero si si es por aquí digo yo si si debe ser por aquí vámonos que vengan que vengan que ahora tengo dos que se tiran es que me encanta me encanta hacer esto y también tenemos que probar esto lo del poder este no te preocupes yo no voy a congelar soy un robot va que vengan que vengan enemigos que quiero probar esta nueva arma a ver te voy a poner taladro aquí vale vale y como acabamos de ver si me caigo aquí si que si que hay que tener cuidado porque esto si que te quita vida si yo consigo hielo no te preocupes cuánto 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 le he quitado a ver 200 y pico no está mal no está mal ven aquí 190 y pico más o menos a veces 200 va variando 195 ahora bien 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 muere vale perfecto yo sé que es nivel 6 solo el arma pero como es azul pues parte bastante parte bastante de acuerdo mujer ah mira esta es la que me da el objetivo opcional y el objetivo opcional es justamente cargarse a estos a ver habilidad a ver que toca va vamos 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 aprovecha bien la munición aprovecha bien dios como mola por eso pum 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 ahora muerto aprovecha aprovecha munición aprovecha munición no hay más no hay más no hay más vamos al otro vamos a aprovechar la munición coño mal mía mal mía que guapo eh la verdad es que mola muchísimo este poder uff uff granadas 263 por 5 y genera 5 granadas de dispersión estos molaban mucho esto me lo llevo pasa que todavía no lo puedo poner a ver vamos a coger el martillo vale pero como uff que me estoy caendo vale a ver se supone que lo tengo que coger ahí está recoger puto hielo eh vale a ver y ahora nos venimos aquí que coño anda que pasa que si están los bichos estos no puede hacer oxígeno o que porque estas luces que le salen venga venga bueno ya veis eh lo que os dije eh como ahora ya he comprado las mejores de munición aún usando el poder sigo teniendo munición o sea que por ese lado bien bien venga muere pichoso venga fuera de aquí vámonos ahí está ya me he completado el secundario y ahora tranquilamente puedo ir aquí no es si ahí 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 vamos vamos vale venga y así taladramos ya el segundo pues eso vean lo que os decía al final el poder acabará yendo muy bien porque claro llegará un punto en que tendré casi mil y pico balas de cargador si no más bueno de cargador para recargar así que me van a sobrar me van a acabar sobrando aparte siempre tenemos cacitas donde podemos recuperar así que vale que cuanto se supone que tarda esto hay mujer hay mujer mira como va la cosa no entiendo que es este porque se supone que es de los de oxígeno ah porque le da oxígeno a toda la cueva es como que le da oxígeno a toda la cueva vale vale por eso no se ve la espera y se ve eso raro vale conseguimos esto tranquila mujer lo he captado a la primera que difícil decisión a ver vamos a mirar la misión que estoy haciendo vamos a ver vamos a ver las cosas bien me dan o una metralleta o una escopeta las escopetas a mi no me acaban de gustar mucho o sea están bien están bien pero a mi no me acaban de convencer mucho y en verdad yo no soy yo no soy de acercarme mucho porque aquí debe haber algún bicho debajo de este hielo míralo el super cigoto gigante ven aquí si ahí estoy antes de que tú me lo hicieras que me ha tocado no 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 dios quita bastante por eso vale vale si consigues matar a alguien justo justo cuando explota ya ni muere directamente vale vale lo que me ha pasado antes ha sido porque estaba yo solito allí hielo especial tú tomar si 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 eh que va por ahí el hielo especial vale y nos llevamos el taladrito ya vuelve a ya huele a podrido ¿no? dale el hielo a robot a robot for bueno no sé exactamente como robot for bueno es que no sé como sería la pronunciación realmente y dale el hielo o dale el hielo a la enfermera Nina es que no sé yo creo me interesa más la metralleta a mi me llama más la atención la metralleta como os he dicho no soy mucho de no soy mucho de coger escopetas por aquí puedo volver ¿no? es más por aquí es por donde he entrado yo creo si 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 por aquí es por donde yo he entrado vale pues vamos a ir a devolvérsela bueno primero antes que le eches para no perder tiempo ah no ah no vale si 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 aquí en las llanuras tenemos esta otra que es la que estábamos haciendo antes así que vamos a continuar la de las llanuras y luego en concordia entrego las dos de golpe que así no perdemos tanto tiempo vámonos superclap trap dios anda que que me atacas a buenas horas venías a atacarme a buenas horas venías tú vale a ver tengo que ir a otra zona donde me hacen ir uff ah vale nos me hacen ir ahí en medio vale vámonos vas a morir ven aquí dame experiencia ven aquí novias vale perfecto y encima he completado un desafío madre mía es que esto es no parar es una fiesta que no para vale creo que tengo que ir aquí verdad no un poquito tengo que ir detrás esto si tengo que ir detrás vale esto lo podrás saltar verdad que si clap trap no parece ser que no hostia yo pensaba que podría eh vamos lo tenía bastante claro que con el poder este bueno con lo del gas este de poder saltar con el oxígeno yo pensaba que podría pero claramente no he podido vale ya me he pasado ahora me he pasado porque era ahí vale bájate de aquí clap trap frío frío vale vale o sea que no solo es esa cueva me puedo congelar en cualquier sitio de estos frío frío a ver seguro que aquí no me extrañaría nada porque me voy a matar un cojón ¿verdad que sí? porque cuando son sitios así ya bueno ya están empezando a salir aquí no huyas carroñero solo le faltaría esta arma tener algún algún poder de vamos algún algún poder de estado de electricidad o estilo de eso sería la voz esta arma uh que me matan 38 de vida vamos vamos a que hostia hostia vale 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 a ver si tengo lo detrás venga cabrón venga y muere vamos ahí está vale perfecto ¿me han dejado algún óparo esta gentuza? no no me han dejado ningún óparo qué mala gente qué mala gente consigue una manta rayera la combinación es 8-0-0-8 no me preguntes cómo lo sé al menos aún hay luz en el sitio 8 0 este es un 0 así que me conviene ir hacia este lado y en este me conviene ir hacia el otro lado 7-0-8 he puesto un 6 arriba sin querer 7-0-8 antes de que la Dall la liara y se fuera de Elpis integró las mejoras de Moxie en el modelo de serie aunque negaba haberlo hecho conecta el demodulador a esa máquina de digitalización oh bien bien tiene pinta de que me van a dar ya este que es el coche nuevo de este borde ahora mismo pues veis veis incluso va a bien hacer las misiones secundarias porque si no hubiese hecho la secundaria yo creo que el mantarraya este pues no claro hasta que no hubiese hecho esta misión pues no lo hubiese tenido así que perfecto perfecto sigo insistiendo en que las misiones secundarias hay que hacerlas todas y más en este juego a ver vamos a coger mi mantarraya darme 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 mantarraya es una moto voladora monoplaza capaz de acelerar hacia arriba pulsa lb y machacar pulsa vale necesito ayuda como se baja le he dado al rb para subir vale a ver súbete otra vez vamos a ver ahora hasta que no esté fuera no voy a subir es que le he dado a subir vale claro se ha bugueado porque realmente tiene que bajar solo automáticamente darme darme cosas darme cosas vale a ver encuentra ahí esta espérate esta es la principal ya no si esta es la principal vale pues vamos a ir a entregar las cosas bueno esta realmente no tengo ni que entregarla simplemente me han dado el cochecito y pues la otra si así que vamos a concordia en un momentito y ahora seguimos vale gente ya estamos en concordia como siempre la nena ha aprovechado para mirar cuanto llevamos así que vamos a ver que armita me da la nena que como ya he dicho voy a ir a la nena y ya lo dejaremos por aquí mira ya está esperando que llevas así media hora ya con la mano así esperando hostia la nena hostia la nena va a ver que me das daño 34 deja a los enemigos no está mal mira bien bien no está mal a ver a lo mejor la escopeta que me iban a dar también era este nuevo porque ya sabéis ya os dije que tienen cosas nuevas tienen lo del láser y tienen estas que son de hielo y esta es la primera que consigo de hielo la verdad por eso no sé ya digo si la escopeta hubiese tenido hielo también pero bueno tiene buena pinta no está mal no está mal tiene buena pinta es más me la voy a poner ahora mismo lo que ahora no la vamos a poder probar pero si si buena pinta tiene ya veis que el valor es 500 vamos ahora mismo es la arma con bastante diferencia que mejor tengo bueno la mejor la mejor pieza que tengo de todas porque es eso vale 500 y las otras que más vale 200 ahora no sé cómo irá no sé cómo irá creo que bien imagino que irá bastante bien ya lo comprobaremos en el siguiente vídeo espero que os haya gustado y si es así pues ya sabéis darle like favoritos suscribiros hasta la próxima ok no sé